Hola, profe. Ahora presentaremos como grupo 4 el práctico del laboratorio número 5, fisiología cardiovascular, efectos de los digitálicos. Siguiente. Los objetivos de este práctico son definir autorritmicidad, nódulo sino auricular, células marcapaso y nervio vago, entender los efectos de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos sobre la frecuencia cardíaca, comprender la diferencia clave entre el músculo cardíaco y otros tipos de músculo y entender y explicar los efectos de los digitálicos sobre el corazón. Siguiente. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco presenta una gran diferencia con cualquier otro tipo de músculo y es que este puede contraerse espontáneamente sin ningún tipo de estímulo externo o señales del sistema nervioso. Esta capacidad del corazón de desencadenar sus propias contracciones se llama o se denomina autorritmicidad. Y ahora les explicaremos cómo funciona. Siguiente. Nódulo sino auricular. Es el marcapaso fisiológico del cuerpo, es el que genera la repetición de señales que van a estar llevando a la frecuencia cardíaca. Es el único elemento que tiene la capacidad de generar potencial de acción. Se encuentra ubicada en la pared de la aurícula derecha y tiene una frecuencia de 70 a 100 latidos por minuto. Células marcapaso. Estas células dirigen la velocidad de contracción en todo el corazón generando potenciales de acción con regularidad. Estas células y en consecuencia la frecuencia cardíaca están bajo la influencia del sistema nervioso simpático que libera el neurotransmisor noradrenalina y el sistema nervioso parasimpático que libera el neurotransmisor acetilcolina. Las neuronas simpáticas generan potenciales de acción más frecuentemente, lo que aumenta la frecuencia cardíaca. En contraste, las neuronas parasimpáticas tienen el efecto opuesto. Causan una disminución de la frecuencia de los potenciales de acción generados por las células marcapaso y así disminuyen la frecuencia cardíaca. De esta forma, el corazón recibe simultáneamente señales tanto simpáticas como parasimpáticas de forma contrapuesta. Corazón con bomba. El corazón recibe aportaciones simpáticas a través de varios nervios que se extienden desde la médula espinal y reciben trabas parasimpáticas. Vía una sola parte de nervios craniales llamada a los nervios vagos. Digitálicos. La digitalia es una flor que se confuente para obtener glúcidos cardíacos. La principal propiedad de los glúcidos cardiotónicos es la disminución de la frecuencia cardíaca y la denominada acción ionotrópica positiva. La digoxina actúa directamente sobre las células del músculo cardíaco. Se une a la enzima NA-ATPASA, potasio-sodio e inhibe su actividad. Altera el transporte activo de estos dos cationes y el resultado es un aumento en la concentración de sodio intracelular que está relacionado con un aumento en la entrada de calcio, responsable de un aumento en la fuerza de contracción. Los glúcidos cardiotónicos además aumentan el tono vagal y prolongan el periodo refractario del nodo aurículo ventricular al permitir la recuperación del nodo entre pulsaciones y sirve para controlar la frecuencia ventricular en pacientes. Los usos principalmente se utilizan en personas que padecen insuficiencia cardíaca sistólica asociada a miocardiopatía, miocardiopatía isquémica, hipertensión arterial o lesiones valvulares reumáticas. Y como se puede observar en la tabla, tiene diferentes tipos de medidas para venderse en España. La fibrilación auricular es un ritmo auricular irregular rápido y se debe a la descarga de un foco ectópico dentro de las estructuras venosas adyacentes a las aurículas, en general en las venas pulmonares, donde durante la fibrilación auricular las aurículas no se contraen y el sistema de conducción auriculo-ventricular recibe numerosos estímulos eléctricos que promueven una conducción inconstante de los impulsos y una frecuencia ventricular irregular, en general en forma de taquicardia. Siguiente. Dentro de los efectos de los digitálicos de la fibrilación, es producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Frente a gente con problemas de taquicardia, principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, disminuye el gasto cardíaco y potencia la fuerza contractil del corazón. Bueno, ahora vamos a ver las partes de la simulación en el cual tenemos el cuenta de gotas que son brazos que contienen distintos factores. Entre estos tenemos el digitalico, que produce distintos efectos como ya mi compañera les mencionó. Siguiente. También tenemos el corazón de rana que está suspendido por un hilo que atraviesa la punta del corazón. Luego tenemos el tubo blanco, que está en la parte inferior del corazón, que representa el nervio vago. Siguiente. Tenemos la pantalla del osciloscopio, que a su lado derecho tenemos el indicador de estado que muestra la situación del latido del corazón. Que a su lado izquierdo tenemos el indicador de frecuencia cardíaca. Siguiente. Y por último tenemos la tabla de datos donde se guardarán los datos del experimento. Siguiente. Bueno, en la simulación lo que debemos hacer es llevar la botella con estas gotas de digitalicos hasta el corazón de la rana. Luego observaremos el trazado de la frecuencia cardíaca y miraremos el indicador de estado en la pantalla del osciloscopio. Esperaremos hasta que el indicador de estado se eleva a frecuencia cardíaca estable y guardaremos los datos. Pulsaremos el botón de la solución, es ringer a 23 grados Celsius, para así poder limpiar el corazón de los digitalicos. Siguiente. Con este experimento pudimos observar de que al agregar lo digitalico en el corazón, hay una disminución en la frecuencia cardíaca. Siguiente. Luego de comprender los conceptos de autorritmicidad, nódulos sin auricular, célula marcapaso y nervio vago, fue que pudimos relacionar esto con el mecanismo y los efectos cardíacos de los digitalicos y además comprender la función farmacológica. Muchas gracias.